Así es, contacto con Sonia Fernández, nos vamos a ocupar de los casos positivos que están dando en el sector del comercio, que debe afectar bastante a la actividad, ¿no, Sonia? A ver, Sonia, buen día. Evangelina, hola Andrés, ¿cómo están? Buen día. Bueno, eso es lo que le vamos a preguntar concretamente a Rubén Martínez, que es secretario gremial del Sindicato de Comercio y quien nos está aguardando ya hace varios minutos, por eso le agradecemos. Justamente, Rubén, la consulta ante el aumento importantísimo de casos de COVID positivo, también aquí en la capital enterriano, obviamente no es la excepción, es uno de los lugares más afectados. ¿Qué es lo que está pasando en el comercio? ¿Qué información manejan ustedes? Sí, nosotros, buenos días. Nosotros tenemos la información a través de nuestros delegados, nuestros activistas dentro del Sindicato de Comercio. Este nuevo rebrote que hubo de COVID. Hemos tenido casos donde hay lugares que sí ha habido 5, 10, perdón, no 10, pero 5, 6 casos positivos de COVID, pero nunca ha llegado a que el local o la actividad se haya cerrado. ¿Se da en locales más grandes o en comercios grandes? ¿Se da en comercios más chicos? Y por su característica, en los lugares más grandes hay posibilidades también que más trabajadores se contagien, pero siempre hemos tenido, te repito, no hemos tenido el caso de que se haya tenido que cerrar un lugar por el caso de que los trabajadores hayan tenido, hayan dado COVID positivo. ¿Ha habido mucho reacomodamiento, mucho reordenamiento en ese sentido? Seguramente, y nosotros en eso estamos trabajando en dos sentidos. Uno, retomar aquellas actividades que teníamos de pedir todo lo que sea todo para seguridad de los trabajadores. Y por supuesto, instamos totalmente a que los trabajadores se vacunen. Nosotros desde el comienzo, cuando fuimos declarados esenciales, todos aquellos trabajadores de supermercados que tuvieron que trabajar, nosotros le pedimos al gobierno de la provincia en su momento que vinieran lotes de vacunas para nuestros trabajadores. Así que si hoy hay vacunas y nuestro sector lo puede utilizar, tenemos uno de los mejores sistemas de salud en el sistema de vacunación, quiero decir, que tenemos que es modelo en el país. ¿Que hay que aprovecharlo? Que hay que aprovecharlo. Entonces, nosotros lo que sí decimos, orientamos a cada instancia, que cada una de las jornadas que hay libres de vacunación, que se anoten, que vayan y se vacunen, porque es la única manera que nosotros vamos a poder eliminar o por lo menos mitigar toda esta ola que está viniendo. Rubén, yo quería acotar algo, o quiero retomar algo importante que dijo Rubén, volver a las cuestiones de seguridad, porque también es cierto que cuando comenzaron las aperturas, cuando habían bajado prácticamente a nada los casos, uno empezaba a ir a los comercios, aquí en Paraná también pasaba, ya no había alcohol en gel, muchos comercios ya dejaban entrar a las personas sin barbijo, es más, uno se encontraba a veces con los empleados sin barbijo. Todo eso hay que retomarlo, por favor. Todo eso hay que retomarlo y hay una cosa que se está empezando a ver nuevamente, que sin que haya foro establecido, hay lugares que lo hacen esperar afuera, el uso del barbijo, por supuesto, y en las grandes superficies hasta vocean que vayan solos, que no vayan acompañados, que hagan las compras de forma rápida, como para que el aforo se siga cumpliendo aunque no esté establecido. Rubén, en el tema del sector comercio específicamente, nos interesa saber, cuando un trabajador, sobre todo un trabajador obviamente de un negocio privado, un comercio privado, tiene síntomas, cree que puede tener COVID, ¿cómo es el mecanismo? ¿Para pedir permiso? ¿El empleador de alguna manera está aceptando eso? El mecanismo es la misma situación que si tuviese una enfermedad inculpable. Tiene síntomas, se dirige a los establecimientos que corresponde ahí cuando tiene síntomas y ellos son los que determinan el hisopado y si le da positivo, es el aislamiento. Hasta tanto esté con el tratamiento de hisopado y demás, le cubre esos días para que puede faltar. ¿No se han encontrado con problemas de que un empleador se niegue a que el empleado deje de ir, deje de prestar su servicio? No, no, no tenemos conocimiento de que haya sucedido eso. Y algo que es más que importante, estamos en época de vacaciones. ¿Qué significa? Que si hay trabajadores que están cruzando las vacaciones o van a tomar las vacaciones, si tiene síntomas, si tiene positivo y demás, esos días se cortan, se corta la licencia, se establecen los días de aislamiento que corresponden y después se retoman nuevamente las vacaciones. Para hisoparse, ¿han tenido problemas también? ¿Alguien tiene alguna sospecha, quiere ir a hisoparse? ¿Cómo hace el empleado para pedir permiso en ese sentido? Y le comunica al empleador que está con síntomas, tiene que dirigirse a los establecimientos que tenemos, o privados, para después la derivación a través de la posta que hay en el Hospital San Martín, que para estos días hay mucha cantidad, pero es la forma de hacerlo. ¿Tiene síntomas? ¿Cree que tiene algún tipo de responsabilidad? Es decir, tengo síntomas, no puedo andar dando vueltas, voy, pido un hisopado, el hisopado le da positivo a los días de aislamiento que corresponde. Bien, bueno, este es el panorama entonces que nos traza Rubén Martínez, que es secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio. Obviamente, en el sector mercantil también hay casos positivos, pero más allá de si hay muchos o pocos, lo que manejan ellos es que, por ejemplo, ningún comercio ha tenido que cerrar sus puertas en ese sentido, y la instancia que hacen ellos es decirle, vayan y vacúnense, vayan y también hisopense, y sobre todo volver a todas esas estrictas medidas de seguridad que en algún momento nos acostumbramos y normalizamos, y naturalizamos todos, y que después cuando vino la apertura, creo que nos relajamos un poco todos. Bueno, todo eso hay que volver un poco atrás para frenar esta ola. No sé, Ivangelina, Andrés, si ustedes tienen alguna consulta. No, está clarísimo. Está muy claro. Seguimos en contacto luego. Sí. Perfecto. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Un beso grande. Doña Fernández.